Y la culpa era así, a mí no me estaba ni como decía, y la culpa era así, a mí no me estaba ni como decía, y la culpa era así. Hola amigos y amigas, este día hablaremos de una de las escritoras salvadoreñas, se trata de Josefina Peñates y Hernández. Comenzamos. Josefina Peñates y Hernández menciona, si los hombres se han forjado un yunque cruel para nosotras las mujeres, ¿quiénes somos las culpables sino nosotras mismas que hemos sabido gestarlos? ¿No somos acaso nosotras sus formadoras, sus primeras maestras? Josefa Claudina Peñates y Hernández, conocida por su seudónimo Josefina Peñates y Hernández, según Toruño nació el 27 de abril de 1901 en la ciudad de Santa Ana y muere en 1935, hija de Josefa Claudina Hernández y Ángel Peñates. Carlos Cañas Dinarte expone, en 1928, publicó su primer libro titulado Esbozos, del que ahora no existe ningún ejemplar disponible en las bibliotecas reconocidas de El Salvador. Sin embargo, en la Biblioteca Nacional Francisco Gaviria se tienen dos artefactos literarios, el primero Caja de Pandora de 1930, publicado por la imprenta La República, y Surtidores de 1932, publicados por Tipografía Comercial Santa Ana. No hay excusas para poder consultarlos, puede llegar a la biblioteca o leerlos en línea. En esta ocasión, hablaremos sobre el libro Caja de Pandora. Al inicio, la autora coloca una nota que dice, En este libro, como en la mitología, Caja va encerrando todos los males que afligen a la humanidad. Al abrirlo, dejaréis escapar a limaña ponzoñosa, sino lamentos, sollozos, maldiciones. La garganta de la mujer ensaya aquí todas las vocalizaciones, desde el canto y el gemido, hasta el grito airado de protesta. El artefacto está integrado por Oferatorio Párrafo preliminar Trece cuentos titulados La que nunca fue virgen Anaf Cruces luminosas La hipocresía Pase social La calumnia La parábola de las almas o un sueño El perdón El delito El vengador Un gesto Suprema la única liberación Por el ojo de la llave La razón normativa y la fe Y página final Del cual tomaré una muestra del cuento El vengador Que luego analizaremos Y se lee así Una, dos, tres veces cayó el látigo sobre las espaldas de la desdichada y hermosísima mujer Resonaron sus finísimas fibras al golpear las marmorias carnes y al cortarlas en casi imperceptibles heridas Escapose un hondo, un prolongado suspiro Dejose oír un comprimido sollozo Y los pasos se alejaron La voz del marido indignado se deja oír Te he de domar perra Así a golpes como el verduguillo Tal como trato a mis yeguas indómitas Yo soy tu amo y señor Y si como a tal no quieres respetarme Vete Sal pronto Desnuda sin dote alguno Te recibí de manos de la vieja bruja de tu madre Tan mala como tú Sal Pues así Llevándote ese arrapiezo Que deberá heredar tus virtudes Ja, 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 ja Y la carcajada sonó estridente como burlando la amargura Que se enseñoreaba de aquel corazón tímido y sencillo Que sufría la desgraciada sin atreverse a cruzar palabra Al recibo de la mofa sangrienta Las furias pusieronse en defensa de la mujer Y hablaron por sus labios amoratados por los golpes Por el hambre y por el dolor de la incertidumbre Ríete Bien sabes tu maldad Me golpeas cuando yo sé que tú vienes de allá de Lupanar De donde las mujeres fáciles ¿Crees tú que yo protesto por amor? No se puede creer que una mujer ame al villano Que la maltrata y golpea día y noche Si te he soportado tanto Es solamente por mi hijo Por este pobre desventurado que no es culpable de nada Y si tiene derecho a que yo le compre la felicidad Aunque sea con el martirio Tú, el hombre aquel que en la tribuna hace derroche de oratoria Pregonando la moralidad Que en la prensa aboga por la implantación de las buenas costumbres Como base estable de un hogar Vienes de eso cuando ginecólogos y juristas Condenarían tu conducta como un delito ¿No eres acaso un bandido como uno de los cuales quiera Que gime en las mazmorras penitenciarias? Esas celdas no saben de tus lamentos Porque estos crímenes que se amparan al silencio No tienen sanción ni pena alguna ¿Qué le importa a la sociedad que una infeliz mujer Casada padezca de una terrible enfermedad hasta la muerte? Y que los hijos desde la niñez Desde que abren sus tiernos ojos a la luz del mundo Ya los sientan agobiados por enfermedades graves Adquiridas en esos sitios de degradación y de lujuria ¿Y quién podrá protestar cuando a la sombra de la encrucijada Yo la inocente pueda caer vencida como un junco Bajo el golpe certero traidor puñal De una de esas hijas del arroyo Ten piedad Pensióname si quieres a mi hijo para salir a la lucha Y entonces me iré para dejarte feliz y satisfecho Vuelto a la libertad Que tú me pretendes hacer creer que está coartada Y nosotros iremos con la frente erguida a donde nos convenga Cállate, miserable ¿Qué derechos tienes de hablar? Holgazana Todo esto que ves aquí es mío Me cuesta mis sudores y mi trabajo Lo puedo derrochar con quienes me venga en gana Y respecto a esas mujeres son mejores que tú Siempre que así lo desees puedes recoger tus pagatelas y marcharte Si no quieres que vean tu cuerpo sirviendo de péndulo en ese eucaliptus del jardín Si no te mataré a empellones y golpes Prueba El cuento no finaliza aquí Solo he leído una parte como muestra Por lo que te invito a leerlo completo Josefina Peñate y Hernández Una escritora salvadoreña invisibilizada por el canon literario ¿Y por qué? ¿Por qué no la encontramos en el canon académico? Ni en los planes de estudio Ha llegado el momento de visibilizarla El vengador es el nombre del fragmento del cuento que acabamos de leer Y nos presenta uno de los problemas que sufren muchas mujeres por el ideal social En un primer momento el matrimonio perfecto ante la sociedad Sin embargo en la narrativa describe el maltrato de la mujer Veamos en su primer verso nos dice Una, dos, tres veces cayó el látigo sobre las espaldas de la desdichada y hermosísima mujer Resonaron sus finísimas fibras al golpear las marmorias carnes Y al cortarlas en casi imperceptibles heridas Escapose un hondo, un profundo suspiro Dejose oír un comprimido sollozo Y los pasos se alejaron El maltrato que sufre el personaje tanto físico, psicológico y verbal Queda evidencia al leer La voz del marido indignado se deja oír Te he de domar perra Así a golpes Con el verduguillo Tal como trato a mis yeguas indómitas Yo soy tu amo y señor Y si como tal no quieres respetarme Vete, sal pronto Hasta este punto la autora nos ha confrontado a una realidad Que muchas mujeres pasaban a inicios del siglo XX Y que ha sido repetido de generación tras generación hasta el día de hoy Al creer que el hombre es amo y señor Sin embargo no es así Josefina Peñate y Hernández usa la escritura para denunciar Poner voz a las que no tiene Su narrativa debe motivar a las mujeres del siglo XXI A tomar el control de su vida, destino y cuerpo Pero continuemos Nos sigue diciendo No se puede creer que una mujer ame al villano Que la maltrata y golpea día y noche Si te he soportado tanto es solamente por mi hijo Por este pobre desventurado que no es culpable de nada Y si tiene derecho a que yo le compre la felicidad Aunque sea con el martirio Es muy claro que el personaje tiene un despertar de conciencia Conoce el motivo por el cual sufre Pero lo más fuerte se encuentra donde se lee Puedes recoger tus vagatelas y marcharte Si no quieres que vean tu cuerpo sirviendo de péndulo En ese eucaliptus del jardín Si no te mataría en pellones y golpes Insinuando que puede llegar hasta la muerte Hasta este punto Solo hemos retomado lo evidente del texto Y se siente la carga de denuncia Que la autora hace Por otra parte Damos paso al segundo momento En donde descubriremos junto los elementos simbólicos feministas Que contiene este fragmento del cuento ¡Comenzamos! Willy Muñoz, investigador afirma Caja de Pandora es un texto pionero del feminismo No solo en Centroamérica Sino también en Latinoamérica Sorprende por la actualidad de los temas que trata A inicios del siglo XX se desarrolla la segunda ola feminista Donde se buscan los derechos políticos Pero en la literatura el feminismo exhorta a la protesta literaria En contra del poder y la autoridad del discurso tradicional El feminismo se configura de un proceso individual Donde se rebelan contra las condiciones Y situaciones injustas de la mujer Excluida, violentada en los sistemas patriarcales Como lo vemos en el fragmento Esas celdas no saben de tus lamentos Porque estos crímenes que se amparan al silencio No tienen sanción ni pena alguna Este punto me hace recordar el himno que hoy está de moda Un violador en tu camino Y es interesante unir el pasado con el presente Y preguntarnos ¿Cuánto hemos avanzado en este tema? ¿Cuánto hemos dejado de hacer? ¿Y cuánto hay que hacer? Por lo que se crea la necesidad de abrir sus propios horizontes Mediante manifestaciones culturales Ciencia, literatura, música, poesía, política, filosofía, pintura, el arte en general, entre otras Justa Montero, activista feminista y social Experta en género y políticas de igualdad Afirma sobre la necesidad de abrir horizontes propios Es un proceso colectivo de reinterpretación de la realidad De elaboración de nuevos códigos y significados para interpretarla Para lo que construyen términos con los que nombran los nuevos fenómenos que el feminismo destapa Acoso sexual, maltrato doméstico, violencia conyugal, doble jornada Entonces, ¿se puede considerar la literatura feminista al libro Caja de Pandora? La respuesta es sí Ya que cumple con las siguientes características Está escrito por una mujer biológica Crea nuevos códigos en la literatura salvadoreña Y posee un modelo propio de enfrentar la norma patriarcal Con temas que se originan de los abusos patriarcales y sometimientos Por lo que el pensamiento crítico, reflexión social Se presenta por medio del discurso del personaje del cuento Cuando se dice ¿Qué le importa a la sociedad que una infeliz mujer casada Padezca de una terrible enfermedad hasta la muerte Y que los hijos desde la niñez Desde que abren sus tiernos ojos a la luz del mundo Ya lo sientan agobiados por enfermedades graves Adquiridas en esos sitios de degradación y de lujuria ¿Y quién podrá protestar cuando a la sombra de la encrucijada Yo la inocente pueda caer vencida como un junco Bajo el golpe certero del traidor puñal De una de esas hijas del arroyo Ten piedad Es de esta forma que el libro Caja de Pandora promueve la libertad para la mujer La libertad de pensamiento y la libertad de acción Por lo que Josefina Peñate y Hernández culmina con la siguiente reflexión El camino está por hacer Necesita nuestra mujer una sólida ilustración Y salir a la lucha La lucha económica para conquistar ahí nuestra independencia Que nos dará la verdadera libertad Porque mientras la esclavitud económica en nosotras se deje sentir Siempre continuaremos siendo las débiles E iremos atadas con argollas de hierro Al carro de triunfo de los déspotas y de los tiranos Palabras escritas por una mujer De principios del siglo XX Y que hoy casi un siglo después Sigue teniendo la misma fuerza O así debería ser El mismo peso para permitir El empoderamiento de la mujer del nuevo siglo Para finalizar El libro Caja de Pandora Es una obra literaria que te recomiendo leer Para abrirte a nuevos horizontes No importando el género al que pertenezcas Al fin y al cabo El respeto y el amor a ti mismo Y a los demás Es más importante que cualquier clasificación Si te gustó el video Te invito a suscribirte a mi canal Eduardo Crespín Y poder consultar el libro por vía internet O visitar la Biblioteca Nacional Francisco Gaviria Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!